Andi que invitamos a esta mente de Puerto Rico Andi Y ahora de Andi es sólido Oye Andi Vamos a Andi Andi Y ahora Pimico del 8 Vamos a soltar el barrio Vamos a un poco de frío Yeah, dice Ay, hija Pero miran a la No me da yo Mi memoria cuando la veo pasar Subide De tu50 Prointería Y si yo Yo no swear Mi amiga Que me alguno Me molin No me do my Nure Del gu kapito Fui Y Y Y Y Y No, 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 no. Si no te agotan me gusta mi alma y me lo he rejado si no te agotan me a ganar Dígse Si no botella de No te agotan me Si no botella de No te agotan me Y no me malo ¿Quieres hacerlo? Como la primera vez Si no botella de No te agotan me Si no botella de No te agotan me Y no me malo ¿Quieres hacerlo? No me imagino No quiero ver, no quiero ver No quiero ver, no quiero ver No quiero ver, no quiero ver No quiero ver, no quiero ver